¿Sabe quién es el presidente de los Estados Unidos? Ronald Reagan. No es su verdadero nombre. Parece que yo sea invisible. Yo la veo. ¿A quién has venido a ver? Elizabeth Valentine. Bonito nombre. No es nada fácil afrontar ciertas cosas. ¿Ha podido mencionar su nombre? Y... No te habría contado esto yo mismo si no pensara que es una locura. Tal vez por una crisis nerviosa. ¿Y a mis pacientes? ¿Elisabeth? Parecen haber muerto a lo largo del mismo día. Pero ahora las veo. ¿Qué pasa? ¿Qué hay ahí ahora? El 12 de julio. Esa fecha significa algo para ti. Creo que su hijo vio algo raro aquella noche. Bueno, me hablas de un caso que tuvo lugar hace 20 años. Algunos recuerdos son tan inaceptables. Que hacemos todo lo posible. Por olvidarlos. Te costaría mucho convencerme de que no fueron más que imaginaciones tuyas. No creo que yo sea la más indicada. Necesita otro tipo de ayuda. ¿Qué es eso que no quieres recordar? Lo he recordado todo. Lo he recordado. 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 Gracias.